Música Tuvimos muchas entrevistas hasta que finalmente encontramos nuestros aliados estratégicos en el estado de energía que se llama Orbis, que son probablemente el grupo en el mundo que más tiene experiencia en simulación y en formación de residentes. Su objetivo es ir a distintos lugares del mundo a enseñar distintas técnicas y dejar formados a los oftalmólogos de esos sectores que quizás tienen menos oportunidades de formación. Música Entonces creamos un avión, un hospital de enseñanza, podemos construir equipos de médicos profesionales ocular, en la salud ocular, para entregar tratamiento en sus propias comunidades. Música El proyecto es una alianza que reúne a la Fundación Orbis, especialmente para entrenamiento de cirugía oftalmológica y anestesia para cirugía oftalmológica, en pro de prevenir la ceguera en el mundo. Entonces la idea de este proyecto no es solamente entrenar personas de nuestra universidad ni de la red de salud, sino que gente que haga cirugía oftalmológica a lo largo de todo el país. Tenemos una red de socios fuertes, aliados en todas partes del mundo, en Asia, África y acá en América Latina y Caribe, y con nuestros socios entregamos proyectos juntos en sus países. Todo esto detrás también tiene un compromiso social. El oftalmólogo debe también tener la capacidad de transmitirle a los pacientes que hay enfermedades que pueden provocar ceguera, y muchas de esas enfermedades no tienen síntomas. Por lo tanto esto es de alguna manera un programa global, que incluye también la formación y la enseñanza de los pacientes. Música Música Música